Mi nombre es Fleridile Alves Santana. Recientemente se hicieron unas acusaciones en una denuncia que realizó una persona en contra tuya y de tu esposo. ¿Qué tiene que decir en torno a esta situación? Que eso es mentira, que la que está mal es ella porque está cubriendo un agente que casi mata a mi hijo y a mi esposo. Los dos celulares que el Ficar se entró entre los bolsillos eran de él, por eso se lo llevaron. ¿De quién eran? De Meini José Álvarez Vargas. Él se lo metió en los bolsillos para comprobar que ella lo está incondiendo a él, por eso es. Que ella dijo que yo soy una sinvergüenza, la sinvergüenza es ella, que anda con un chamaquito de 24 años, que puede ser su hijo, pegándole cuernos a su marido, aquí en Santo Domingo. Que eso le tiene que dar vergüenza a ella. Y tapando a su hermano, que sabe que lo tenían en el siglo XXI, que fue el esposo mío y yo, que lo cuidamos, que la iba a matar a ella por droga, porque él es una persona peligrosa. Anda armado, anda con pistola, usa crack, y ella todo eso lo sabe. Me había amenazado. Yo tengo orden contra ella y contra él, de hace tiempo, ya hace como siete meses que la tengo. Por eso mismo, porque me había amenazado. Y ella lo sabe. Y entonces ella dice ahora que ella no sabe por qué le hizo eso a mi esposo. Ella sabe muy bien, ¿por qué? Porque él le robó a su propia hija y él tiene envidia porque su propia hija me metió a vivir aquí. Por eso es todo lo que está pasando. Ella está ocultando al hermano de ella que me hizo, que me chocó a mí. Entonces, ella está diciendo que nosotros somos los que mandamos a hacer el allanamiento a la casa. Nos está culpando a nosotros. Yo quiero desmentir eso, porque eso no es mentira. Porque, dime, un fiscal tiene toda la potestad para hacer lo que tú sabes, los tipos de allanamiento. Yo no, yo no. Entonces, ella está diciendo que ha tenido problemas conmigo. Yo nunca he tenido problemas con él. Nunca en la vida. Hay contrario. Cuando estaba enfermo en el siglo XXI, yo era con mi esposa que lo cuidaba. A él. Y ella lo sabe muy bien. La otra noche que yo me hice en ese siglo XXI, atendiéndolo a él. Yo nunca tuve problemas con él. Para que ella diga que yo tengo problemas con él. Ni con ella tampoco. Hay un video que circula en las redes sociales, que fue lo facilitado, donde se observa que usted es investido. ¿Se trata del mismo caso? ¿Investido por el vehículo? Sí. Es ese mismo caso. Ahí fue que me tiró el carro encima, sin ningún motivo, porque yo nunca había tenido problemas con él. Bien, nosotros como abogados de la familia de Gloria Esther Pagán, queremos dementir como abogado la declaración dada por la señora Dominga Álvarez del supuesto robo en su presidencia, sin obviar de que esta persona puede ser procesada por encubrimiento de su hermano. En el atendido de que lo que dio al traste a toda esta situación es que existía una querella por abuso de confianza en contra del hermano de ella, que es Menny José Álvarez, que esto desencadenó, que testigos de esa querella fueran víctimas de tentativa de asesinar. Como en el caso del testigo que figura en la querella, el señor David Almonte Vázquez, le vamos a entregar a ustedes como medio de comunicación un video donde se observa la tentativa de homicidio que cometió el imputado Menny con un vehículo, quien amenazó de muerte. También le vamos a entregar a ustedes las fotos del imputado donde se ve con el arma, así como el video que él cometió en contra de un testigo de un proceso. En base a esas circunstancias se ordenó orden de arresto y allanamiento en contra de esa persona por tentativa de asesinato, al igual también que una orden de allanamiento por violencia de género por otro testigo del proceso, la señora Fredilia Yarisol Santana Álvarez, al igual también que por amenaza de muerte y violencia de género contra Gloria Esther Pagán. Esta persona es una persona altamente peligrosa, que tiene oles de allanamiento, oles de arresto, y aquí ha salido una persona a querer desacreditar las actuaciones del Ministerio Público, alegando un sinnúmero de situaciones, donde entendemos nosotros que puede ser esta persona procesada, investigada, por ocultamiento de una persona prójugo de la justicia.